Referéndum sin garantías y salpicado de violencia en el este de Ucrania. Las regiones prorrusas de la autoproclamada República Popular de Donetsk votan hoy la propuesta separatista lanzada por las autoridades locales. La comisión electoral asegura que la participación rondará el 70%, pese a que en muchos colegios ni siquiera hay un censo que permita verificarlo. No hay observadores ni se respeta el secreto del voto. Las irregularidades son innumerables, pero quizá por temor en la calle solo se recogen testimonios a favor de la secesión. Somos autosuficientes, dice esta mujer. No les necesitamos. Tenemos industria, las minas y económicamente podemos desenvolvernos bastante bien solos. Lo que ha ocurrido en Odessa y lo que está pasando en Mariupol es terrible, añade esta otra votante. No podemos seguir así. No podemos convivir con este gobierno, es imposible. Quizá pasemos algunos apuros al principio, pero es lo mejor. No podemos vivir con esa gente, concluye. En principio los resultados no se conocerán hasta este lunes, pero nadie duda de que se impondrá la tesis separatista. Kiev ya ha dicho que no reconoce la legitimidad de la consulta. Las miradas se dirigirán, por tanto, hacia Moscú.